Buenas noches, mi nombre es Blanquita, les voy a enseñar 100 maneras de cocinar pollo, de hecho el día hasta hoy ya tengo como 130, los ingredientes aparecen en el video, pero vamos a checar que es lo que ocupamos, primeramente vamos a necesitar un kilo de milanesas de pollo de preferencia muy aplanadas, miren aquí tengo una lata donde, que compre de este para dip, para dip de las papitas, ya nada más se le quita la tapita y a una cebolla entera le partí aquí y le puse un palo de brocheta y aquí tengo otro pedazo de cebolla el cual va a ir aquí una vez que terminamos de poner las milanesas, necesitamos una cabeza de ajo y sacamos los dientes y lo picamos lo más finamente posible, rajas de pimiento morrón rojo, rajas de pimiento morrón verde, rajas de pimiento morrón amarillo y nuestras ricas cebollitas cambray, yo las corte así como las ven, aquí sal fina, pimienta y esto es opcional, le voy a poner yo ajonjolí y aceite, entonces como les digo, bien aquí a nuestras milanesas le vamos a poner sal, pimienta, miren yo aquí tengo ajonjolí, ajo y poquito aceite. pero esto esto va a ser a cada una pero por los dos lados entonces volvemos a ponerle sal pimienta ajonjolí y ajo bien, entonces en un molde o en un refractario ponemos la la cebolla a este palito que le puse aquí lo enjuague, bueno no lo enjuague lo mojé para que entre más fácil todo esto y no se queme el palo eh si tienen que mojarlo por favor entonces ya comenzamos y miren que bonito ay que bonito entonces así vamos a ir poniendo todo bueno ya queda el último miren que bonito y esto que quedó aquí todo este ajito se lo ponemos aquí untadito para que no se desaproveche no se desaproveche porque después vamos a poner nuestras verduritas pero ahorita miren con esto mismo así le ponemos y bueno 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 ahora tenemos papel aluminio y con el papel aluminio vamos vamos a forrarlo ahora el horno lo precalentamos ya a 180 grados y lo vamos a meter como ven el otro molde que metía al horno tenía mucho espacio y es porque después vamos a meter esta si tienen este aceite mezclado pues sería conveniente ponérselo es aceite de oliva es aceite de oliva entonces ya mezclamos todo y le ponemos sal para que también tenga mucho sabor y el pollo va a estar aproximadamente en 3 cuartos de hora entonces a la media hora vamos a meter esto para que quede crujiente ya pasó media hora entonces abrimos aquí y vamos a poner nuestra verdurita no, bueno si es aquí adentro para que quede riquísima ya cerramos y lo vamos a dejar otro poco yo creo que unos 15 minutos bueno ya pasó en total fue una hora ya lo abrimos miren que bonito se ve bueno ya lo abrimos entonces ahora partimos y viene para un taquito aquí calenté una tortilla de harina puede ser de maíz como ustedes quieran ah estoy buscando un pimiento verde se me escondió aquí está y a nuestra cebollita le vamos a poner limoncito bueno ahí viene lo bueno entonces cualquier salsa que tengan le pueden poner a la cebollita le ponemos limoncito y aquí nos hacemos nuestro rico taquito y mmm está realmente rico mmm está muy sabrosito mmm espero que lo preparen suscríbanse es gratis es muy fácil denle like muchas gracias por ver mis videos quedó bien rico este trompo de pollo quedó bien sabroso se lucirían si lo preparan que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima la próxima y nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.